Tres propietarios de Tesla en California demandaron al fabricante de automóviles en una demanda colectiva propuesta por publicidad falsa de los rangos de conducción estimados de sus vehículos eléctricos. La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California cita un artículo de Reuters publicado la semana pasada el cual informaba que Tesla había creado un equipo de desviación en Nevada para cancelar la mayor cantidad posible de citas relacionadas con el alcance. La razón de esto fue que la empresa se había visto abrumada por las quejas de los propietarios de un rango inferior al que mostraba el indicador en el tablero. El mismo informe incluía una afirmación de que ha hace unos 10 años Tesla había decidido escribir algoritmos para su medidor de rango en el tablero que mostraría a los conductores proyecciones optimistas sobre la distancia que el automóvil podría viajar con una sola carga. La fuente de esa afirmación dijo que la directiva para presentar las estimaciones de rango optimistas provino del CEO de Tesla, Elon Musk. Reuters dijo que no podía determinar si el fabricante de automóviles todavía usa algoritmos que inflan las estimaciones de rango. En la demanda presentada en California, los tres demandantes alegan que Tesla violó las garantías de los vehículos y se involucró en fraude y competencia desleal. Destacaron casos en los que sus Teslas no lograron alcanzar los rangos anunciados y dijeron que se habían quejado a la compañía sin respuesta alguna. Por ejemplo, el propietario del Model Y, James Porter, de Petaluma, California, dijo en la demanda que en un viaje perdió aproximadamente 182 millas de alcance, a pesar de que solo condujo 92 millas. La demanda busca el estatus de demanda colectiva para representar a todas las personas en California que compraron un vehículo Tesla Model 3, Model S, Model Y y Model X. Los demandantes buscan daños no especificados. Un abogado que representa a los propietarios de Tesla dijo que Tesla tenía el deber de entregar productos que funcionaran como se anuncie. Si Tesla hubiera anunciado honestamente sus rangos de vehículos eléctricos, los consumidores no habían comprado vehículos modelo Tesla o habrían pagado mucho menos por ellos. Tesla también enfrenta demandas y escrutinio regulatorio por su autopilot ADAS y la tecnología Full Self Driving. Además de eso, el propietario de un Tesla en California también presentó una propuesta de demanda colectiva de consumidores en abril después de otro informe de Reuters que afirmaba que los empleados de Tesla habían compartido en un sistema de mensajería interna imágenes y videos confidenciales capturados por las cámaras de los automóviles. La demanda acusa a Tesla de violar la privacidad de sus clientes. Tesla, por otro lado, ha negado esas acusaciones. Eso ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete, activa la campanita y no te olvides de seguirme en mis demás redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!